No, no, yeah, yeah Ella es una mala y yo lo sé Baby yo lo sé Que eres una mala y te gusta jugar Esta noche mami te lo va a meter Me daña la cabeza y quiero más Yeah, yeah, baby yo lo sé Que eres una mala y te gusta jugar Esta noche mami te lo va a meter Me daña la cabeza y quiero más Yeah, yeah Está muy rica y ella lo sabe Flow americano, toma spray con el jarabe Se moja toda cuando la toco La desbloqueo, ya me se la cabe Me dice que le meta bien duro Y que en la cara la cabe Sabe que el blanquito la pone muy grave Me gusta cuando trata Pero en la garganta no le cabe Sin querer nos vamos para mi casa Se enloquece fumando la melaza Cuando está caliente me tira para el guasa Sabes que es lo que pasa Que soy diferente a los que andan contigo Entendime que te gustaría hacer Tú invitas a tus amigas Yo invito a mis amigos Y nos vamos a enloquecer Me convierto en tu muñequito de Playboy Ella le encanta jugar conmigo como si yo fuera un toy Cuando estaba encima mío que rico se movió Me encanta cuando la pongo en cuatro Ella juega con mis bichos como si fuera toy Es de portada, parece de Playboy Fumando de la verde que pega como Floyd Ya no quiere Toyota, solo Roll Royce Que tiene movimientos que nunca había visto Al jevo lo dejó en visto Le encanta como la desvisto Ya terminamos el primero, les digo pa'l segundo Yo estoy listo Siempre quiere que la aparta Básico la tienen harta Cuando lo hacemos mis temas los canta Y en gemidos me dice que le encanta Toda noche quiere que con ella yo me porte mal A mí me gusta y por eso yo voy a jugar Su cuerpo enterito mami voy a devorar De los pies a la cabeza tú me tienes mal Baby yo lo sé Que eres una mala y te gusta jugar Esta noche mami te lo voy a meter Me daña la cabeza y quiero más Yeah, yeah baby yo lo sé Que eres una mala y te gusta jugar Esta noche mami te lo voy a meter Me daña la cabeza y quiero más Yeah, yeah Y blanco Tú sabes baby Tú eres una mala y yo te voy a comer Donde nadie pueda ver Donde nadie pueda ver Donde nadie pueda ver living a L La W C